Linda vista, ¿cierto? Después de tomar su tiempo para disfrutarla y capturar algunas fotografías, vamos a hablar sobre lo que vemos por acá. Haremos una vista panorámica desde el este. Justo debajo de nosotros está el río Arenal, que sale del agua Arenal, aquel que vieron antes de subir a Místico Park. Detrás del río Arenal tenemos el famoso volcán Arenal y a su derecha podemos ver una cordillera, es la cordillera de Tilarán. Una de las cuatro cordilleras que tenemos en Costa Rica, cordillera de Talamanca, Central, Tilarán y Guanacaste. Todas son cordilleras volcánicas y todas tienen la misma dirección, desde el sureste al noroeste. ¿Pero por qué? ¿Por qué todos los volcanes en Costa Rica y de hecho en otros lugares en Centroamérica están ubicados bajo una misma línea? ¿Y por qué no están distribuidos de una manera aleatoria en todo el territorio de Costa Rica? Para responder a esto debemos entender cómo se forman los volcanes en Costa Rica. Los volcanes se forman cuando el magma, que es una mezcla de sólidos, líquidos y gases, a temperaturas entre 700 y 1500 grados Celsius, asienten a la superficie desde el subsuelo. Pero el magma está formado debajo de la tierra solo en lugares muy específicos y no en cualquier lugar. Empezaremos la historia de la formación del magma en un corte de la tierra. Las dos capas más interesantes para nosotros son las superiores. La litósfera es la capa rígida sobre la cual nosotros vivimos. Está compuesto de materiales sólidos que cuando son sometidos a altas presiones se quiebran en pedazos. La astenósfera es la capa debajo de la litósfera y es mucho más caliente debido a la presión acumulada. Los materiales de la astenósfera ya no son sólidos debido a las altas temperaturas y cuando hay presión encima de ellas se deforman y no se quiebran. Las temperaturas en la astenósfera favorecen la formación del magma. Sin embargo, las altas presiones evitan la formación de este en la mayoría de los lugares. Entonces, ¿cuáles condiciones especiales existen en el subsuelo de Costa Rica que favorecen la formación del magma? Ahora, mencionamos antes que cuando la astenósfera y la litósfera están sometidas a altas presiones, éstas se comportan diferentes. La litósfera se quiebra en grandes pedazos, que son las placas tectónicas, las que están flotando sobre la astenósfera. Toda la superficie de nuestro planeta está compuesta de diferentes placas tectónicas, pero enfocaremos en las que tenemos en Costa Rica. Todo el terreno de Costa Rica está en la placa del Caribe, que es una placa que cubre parte del mar Caribe y todo el terreno de Centroamérica. Entonces, Costa Rica está sobre una placa terrestre. En el Océano Pacífico, frente a las playas de Costa Rica, está la placa del coco, que es una placa marina. Las placas de coco y del Caribe se están moviendo una hacia la otra, lo que resulta en un choque entre placa terrestre y placa marina. En estos casos, siempre la placa marina subduce debajo de la placa terrestre. Los sedimentos de la placa marina están saturados con agua, ya que están debajo del océano. Al subducirse al fondo de la Tierra, debajo de la placa terrestre, esa agua se calienta y se evapora. Este vapor sube y se encuentra en la astenósfera, y ahí está la clave de la formación del magma, la presencia de agua en la astenósfera. El magma es más caliente y liviano que sus alrededores. Eventualmente subirá a la superficie de la Tierra y formará los volcanes. Ahora podemos entender por qué no hay volcanes en cualquier lugar, y por qué los volcanes en América Central están ubicados en líneas, en cordilleras volcánicas paralelas al Océano Pacífico. Gracias. 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 Gracias.